Música Mira a tu alrededor, no seas uno más No te dejes aplastar, fíjate con más fuertes Busca en tu interior algo por qué luchar Plantejar a la realidad, mira a la ley, no seas fuerte Siente el hoy como corre por tus venas Amar tú hasta perder la puta cabeza Golpe al enemigo con tu último llenzo No desfallezcas y combate por tus ideas Te han cerrado muchas puertas Y aún así nunca vas a dejar de pelear Aunque digas que nada va a cambiar No te detengas, rendirse jamás Hecho en las calles, has sobrevivido Hacias la diferencia en cualquier lugar Te has unido a la rebelión Por tu clase y tu condición Te han cerrado muchas puertas Y aún así nunca vas a dejar de pelear Aunque digas que nada va a cambiar No te detengas, rendirse jamás 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 Y aún así nunca vas a dejar de pelear No te detengas, rendirse jamás 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 Traficantes de odio Te intentan convencer Por falsas patrias Que no reconoces Aprieta los puños Enseña los dientes Y sasco seguridad Por toda tu ciudad ¡Golpea fuerte! 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 ¡Golpea fuerte!